Hoy le voy a presentar la larva escarabajo rinoceronte a mi mantis Así que fui a buscarla mientras la mantis esperaba, y aquí está Parece que la mantis ya la vio desde lejos Cuando la bajé, inmediatamente se le subió Pero luego se bajó y empezó a observarla sorprendida Aquí la larva se viene directo hacia ella Y apenas llega, la mantis sale corriendo La verdad, fue muy gracioso este encuentro